Bueno, sí, sí. Buenas tardes a todos. Presentación oficial para que nos quede el registro y después podamos acceder a esta hermosa charla. Permacultura en Acción nos convoca hoy para ver cómo podemos llevar a la práctica estas ideas de cultura que nos acercó Connie en la charla pasada. Así que bienvenidos a todos. Agradecer, como siempre, a las chicas de la Oficina de Empleo, de la Universidad Popular, que son las que llevan adelante toda la convocatoria y las listas, grupos y demás, pasan links y todo eso. Agradecerles a Mayra, a Ilen, Natalia, a Ceci, a los chicos del Parque Agroecológico que están sumados y a los colaboradores. Así que bienvenidos a todos, a los vecinos. Esto no sería posible si no contáramos con el apoyo y una visión abierta y política de poder llevar a la comunidad oportunidades y generar inquietudes en los vecinos. Por parte de nuestro intendente, Miran Prunoto. Así que bienvenidos a todos y feliz de poder repetir con Constanza Hidalgo, nuestra experta en permacultura. No le va a gustar, pero es así. Así que bueno, bienvenidos a todos y espero que disfruten esta segunda parte. Bueno, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Constanza. Para la gente que se anotó nueva en esta charla, soy diseñadora industrial. Por eso mi formación formal de universitaria combinó muchísimo con lo que es la permacultura, que es un sistema de diseño. Y eso vamos a ir repitiéndolo porque dentro de toda esta teoría holística, que no es un entendimiento lineal, es como volver un poquito al centro. Esta teoría de diseño basada en la observación de la naturaleza. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Ahí está. Bueno, esta... Ah, y como la clase... Va, clase. La charla pasada, el que tenga una duda o consulta, la idea es que vayamos interaccionando porque es... Bueno, lo que les voy a tratar de compartir es la experiencia de lo visible de estas culturas que ya la vienen practicando hace bastantes años. Entonces, que entre todos tratemos de hacer estas analogías para ver cómo podríamos nosotros absorberlo y con nuestras propias reglas y costumbres. Si les parece, ahí tienen la opción de levantar la manito con la manito que les aparece en el centro, abajo en el menú. Y si no, lo pueden hacer a través del chat y nosotros vamos levantando las consultas y vamos interactuando, como bien decía Connie. Gracias. Bueno, estos libros son los libros en los que me basé la mayoría del material de lo que vamos a hablar hoy. Están en inglés, también para que recordemos eso. Esto es... Son teorías de culturas inglesas del hombre moderno. Entonces, por eso mucho del material que encontremos sobre esto va a estar en inglés. Y el material que aparece en español tiene años de diferencia. Entonces, eso también para mí es importante. Yo sé que leer en otro idioma a veces suena complicado, pero a veces que quizás si conseguimos una muy buena información es hasta valioso tratar de traducirla. También hay muchas herramientas hoy en día para que quizás lo podamos hacer para ir un poquito más a veces a la fuente, porque estas traducciones tardan bastantes años a pasar en español. Entonces, eso quizás es lo que perdemos. Como perder la noción de que esto de vuelta es el hombre moderno. Y el hombre moderno, aunque no nos parezca el hombre moderno australiano, en la modernidad se parece mucho a nosotros. Entonces, si quizás podemos obtener esa data, que al final les voy a pasar dos videos para que ustedes vean lo rico de esto, de decir, bueno, está esta información de cómo se comporta una ciudad permacultural, y acá todavía no está en español. Bueno, quizás tenemos, aunque sea imágenes, y eso está bueno también de toda esta conectividad que sucedió. El libro de la izquierda, que es Retrosuburbia, es el último libro de la permacultura, que muestra cómo la ciudad de Melbourne tomó esta teoría. Entonces, no hace falta irse al campo, muestra un poco eso, sino que la misma ciudad se pueda adaptar a esta observación de la naturaleza. Y el de la derecha es un libro que para mí es muy importante, porque enseña cómo enseñar, cómo cuando uno ya lo pudo absorber, lo pudo vivir, cómo comunicar esto. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, está la mayoría sacado de estos dos libros, que lo que hice más general es traducir varias cosas. Esto es el resumen de la clase pasada, para que no nos olvidemos. La ética, todas las acciones que empiezan a ocurrir en base a esa ética, y esos 12 pasos mentales, como decir, memorándum, de cómo yo puedo hacer un listado y chequear si yo estoy observando, es como esa ayuda a memoria para ver si, para poner en práctica, para empezar a poner en práctica. Y esa ayuda, esos 12 pasos van a ayudarnos a recordar, a ver si estamos observando y actuando. Y antes, como para observar los distintos ejes que tiene esto, cuando se plantea la permacultura hace 40 años, lo primero que se plantea es el curso de diseño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se plantea, y como se diseña, se empieza a enseñar a diseñar. Y este curso de diseño se hace en todo el mundo, son 15 días acampando en el lugar que lo den, y a partir de ahí uno empieza a tener la metodología de diseño. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es como, es una teoría con una filosofía que aparte, en su estructura, tiene la enseñanza para la aplicación, como la enseñanza proyectual. Y hoy lo que vamos a ver nosotros es un poquito de esa teoría de diseño para poder entender la aplicación. Y el método de diseño se basa básicamente en observar cuánta energía hay en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos la otra vez de cómo uno puede observar las energías, que hay un montón de energías que no son las que nosotros tangibilizamos ahora, que es la electricidad, o contabilizamos como el agua, sino que hay un montón de energías potenciales alrededor nuestro. Y más que nada, lo que toman como energía ellos, y que es como lo central, es dónde vive el ser humano. Entonces, si yo quisiera diseñar un entorno permacultural en mi casa, y tuviese, por ejemplo, un espacio de 2.000 metros cuadrados, la zona principal y básica es donde yo me vuelvo a dormir, mi casa. Y eso lo ponen como la zona cero. Entonces después dice, bueno, tenemos que ser circulares, ¿no? Con la energía tenemos que observar los ciclos y lograr que ellos se retroalimenten para ser sustentables. Entonces, una de las técnicas es empezar a observar también como con una lista. Entonces, puedo observar qué tipo de suelo tengo, cómo es la topografía, cómo es el clima, cuánta lluvia hay en donde vivo, cuántos mililitros, obviamente de dónde sale el sol, cuánto sol tengo disponible, las temperaturas, hay bosques en la zona o no. Entonces, empezar a hacer una lista de lo que hay. Esto va a ayudar a hacer esta zonificación. Y la zonificación, para ser abstracto, y por eso este dibujo es con circunferencia, si van a ver que obviamente después tiene formas más tangibles, podría sintetizarse así. Es como la zona cero es la que siempre el ser humano vuelve a retornar, porque aparte recordemos que es una forma de habitar. La permacultura ve al ser humano como un integrante más del entorno y la naturaleza, no es que lo vea aparte. Entonces, es el que va a hacer un nexo en estos fluidos de energías que suceden. Entonces, donde suele retornar continuamente, y recordemos que esto no tiene que ver con una casa en sí, si por ejemplo ustedes, hablando de la municipalidad, y hablan de hacer un diseño permacultural, el edificio de la municipalidad va a ser la zona cero, que es donde va a concentrar continuamente que los seres humanos se aglomeren ahí. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que cuando uno va a un lugar y está presente, observa. Entonces, ¿qué dice? Todo lo que es el alrededor, el perímetro de esa zona cero, se llama la zona uno. Y en la zona uno se va a poner los elementos que más atención necesitan. Las huertas que más peligro pueden llegar a correr con respecto a plagas, o que más cuidados necesiten. Y de esta forma, con la lista que vayamos a hacer y las necesidades, se va a ir zonificando con la recurrencia de atención o trabajo que necesite mi diseño permacultural. Y este gráfico es más que nada, por ejemplo, para una chacra, en la que habla de los cultivos, de los compost, de los animales. En general, siempre se tiene en cuenta que los animales son parte de un ecosistema, que nos acostumbramos mucho a ponernos donde nosotros queríamos, pero si nosotros tratamos de visualizar o tratar de entender lo que quería decir un ecosistema virgen, no lo podemos negar que habría animales. Entonces, amablemente, en nuestro mismo diseño, ir pensando dónde podrían estar los animales sin tener que enjaularlos, por así decirlo, o dejarlos solos en corrales. Hay formas de diseño que son amables para que los animales puedan estar en un entorno lo más parecido a lo que tendría que ser su naturaleza, sin que a nosotros nos genere una molestia, sino verlo desde el otro lado de la parábola. ¿Cuál es el beneficio? Un suelo abonado y un suelo fértil es un suelo en el que pasaron animales y microorganismos, y hay los llamados yuyos. Entonces, es cambiar. Hay que hacer muchísima introspectiva. Por suerte hay un montón de datos para poder ir viendo, pero bueno, se trata un poco de eso. Esta zonificación va a tener que ver con esfuerzos del propio ser humano y es ser estratega inteligente para decir, bueno, si yo voy a volver continuamente a la zona 1, no me voy a poner una huerta en la que tenga que estar chequeando continuamente, en la zona 5, a, no sé, por así decirlo, a mil metros de donde yo retorno, porque no sería eficiente. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que observar la naturaleza no quiere decir negar todos nuestros conocimientos. La eficiencia es muy importante en lo que es el diseño de permacultural. Y acá es un gráfico para mostrarles un poco esto. No tiene que ser ese dibujo perimental, o sea, lo que va a empezar a tener obviamente son las formas orgánicas que tiene la naturaleza y que va a tener que ver también con los ecosistemas. Si yo quiero poner, me instalo en un lugar y tengo decidido que voy a permanecer durante bastantes años y va a haber, quizás es un pueblo, hay escuelas, y empiezo a tratar de ser sustentable y planeo plantaciones, por ejemplo, de madera, empiezo a ver los ecosistemas que ya hay, dónde crece la madera más dura en el lugar. Entonces, si esos son lugares que no requieren un cuidado intensivo, en general, yo no me voy a ir a instalar ahí en el medio de donde voy a poner las maderas de construcción. Entonces, desde esa misma observación, yo empiezo a diseñar cómo va a ser mi habitar. O a la viceversa, si ya están habitando, a partir de la zona cero. Connie, hay una persona en el chat, nos dice que si los insectos también forman parte de esa gama de animales de la que hablás. Mira, yo los insectos los incorporo mucho en el diseño de la huerta, por ejemplo. Cuando, ahora, al final, vamos a ver unas huertas farmaculturales, cuando uno pone esos doce principios en el diseño de todo, porque lo que uno empieza a entender es que en realidad algo se va expandiendo, pero el modo es siempre el mismo, contemplar y ver qué es lo que hay. En la huerta es mucho más fácil observar al insecto. Entonces, mi experiencia con insectos es la siguiente. En ciudad, siendo un lugar tan poco amigable para insectos, cuando se instala una huerta comestible sana, en la primera época aparecen todo el tiempo. Y no, no, obviamente, a la gente con la que trabajo los calmo, y a mí ya no. Es una respuesta lógica, porque esos seres vivos están, y nosotros hemos quitado un montón de las capacidades que ellos tienen para vivir. Entonces, generas un ambiente fértil y comestible en un lugar que es otro tipo de desierto de la ciudad, y todos los insectos van a ir ahí. Entonces, por un tiempo tenés que estar calmado, porque también insectos tienen que existir, son importantísimos en el ecosistema. Y después, diseño para los insectos también. ¿Qué quiere decir? Obviamente para los polinizadores, que son importantísimos, cumplen una función primordial, pero para los que no serían de mayor agrado, también, para las mariposas, poner plantas perimetrales alrededor de lo que a nosotros nos interesa también, quizás, que sea comestible, pero entender que estos seres, y también sacarnos el ego, por algo están, ¿no? Entonces, nunca, nunca, piensen en cómo elimino esto, sino, cómo controlo, o cómo balanceo el ecosistema, pero nunca tratar de eliminar, porque todo ser vivo cumple una función importantísima, y nosotros, al negar eso, estaríamos jugando unos papeles que no nos corresponden. Así que, sí, son importantes, en la huerta es muy fácil diseñar para ellos, obviamente, en espacios más grandes, por ejemplo, si hablamos de un monocultivo, que no es un tema permacultural y tiene un insecto, ahí son temas, o sea, el monocultivo, como hablamos antes, la clase, la charla anterior, no sería permacultura, siempre hay que tratar de imitar en todos los diseños, sea cual sea la escala, los ecosistemas sanos. Sí, espero haber respondido la respuesta, la pregunta. Acá hay otro dibujo, que esto era del libro que les contaba de Retrosuburbia, que es como una familia interpretó estas zonas en una cuadra en medio de la ciudad. Entonces, la zona cero es su casa, donde se ve el, ahí les voy a dibujar así, vamos, todos en la misma, ahí está su casa, en general hay muchísimas galerías que tienen que ver con, que mi abuela tenía en su casa también las uvas, que también hubo un pánico en la ciudad porque dicen que trae ratas y todo el mundo sacó las galerías llenas de uvas, obviamente que es un, es alimento y es una protección para el verano del sol, en invierno pierden las hojas, entonces estas, estas técnicas empiezan a incluirse en los diseños de, de las viviendas, después la zona 1 donde se, se ponen, en general lo que sucede en las ciudades, se utiliza mucho lo que se llama la cama de cultivo que en el parque agroecológico ustedes también las tienen pero les dijeron de otro nombre y no las recuerdo que son los cajones en altura. ¿Qué sucede en la ciudad? Un poco, porque también se suele ver mucho esto, los suelos de las ciudades están bastante contaminados y tienen muchísimos metales pesados, entonces si bien uno de los de los puntos de la permacultura y los objetivos es regenerar los suelos se parte de entender que nuestra sociedad y la humanidad de hoy en día degeneró muchísimo en los suelos no es seguro comer hojas verdes obtenidos de suelos con metales pesados entonces se suelen poner estos cajones con tierras por así decirlo seguras sanas sin metales esto sería la zona que les comentaba la 1 y después en la zona 2 empiezan a poner árboles frutales y obtienen como zona 3 que ya es lo más lejano pero si son espacios verdes y lo incorporan en su diseño lo que sería la zona 3 que sería una zona de parque que ahí explica como que está por el otro lado y las reservas naturales entonces empieza a suceder la importancia como sociedad y como conjunto de mantener estos espacios de que las reservas y los parques son espacios de todos y de sanidad y para la salud de nosotros Juan y ahí Gabriel quería hacer una pregunta había levantado la mano si Gaby pues Gabriel te me equivoco no no era para que se ubicaran los que ya han visitado el parque que se está refiriendo a los módulos de organoponia si no me equivoco que eso si bien no trabaja directamente con la tierra sino con un sustrato preparado de una forma muy precisa en proporciones precisas exactamente es una forma de si uno llega a un terreno por ejemplo y no tiene la posibilidad de analizar el suelo es una forma muy segura de empezar a generar su propio alimento y ser sustentable bueno este es un un cuadro tedioso para una charla así pero lo que les quería mostrar es que como en el lado izquierdo en el lado vertical agarra los factores que le pueden aparecer qué estructuras van a construir cómo van a ser las provisiones de agua hay árboles cómo los van a podar las plantas como dependiendo todo esto siempre se modifica con respecto a la escala entonces es un detalle del libro de Bill Mollison de permacultura que es como para mí lo importante de este cuadro es como también como hacer fluido este diseño como esto se va a ir repitiendo o sea el agua de lluvia se junta en tanques o en o en estanques entonces es como dependiendo la escala uno va observando eso después cómo lo hace si lo hace por gravedad si hace una instalación también lo va a tener que resolver pero es para una lectura la la función también del curso de permacultura es poder hacer una lectura del paisaje que la gente que que termina esa instrucción en permacultura esos 15 días pueda empezar a leer el paisaje y con esa esa lectura del paisaje decidir cómo va a habitar ese lugar y cómo va a ser de nuevo esto tiene que ver con aprovechar o sea si uno tiene un metro cuadrado de techo cada un mililitro de agua de lluvia estamos teniendo un litro entonces si uno va a la tabla de cuánto llueve en donde está viviendo y tiene un techo de una casa imagínense la cantidad de agua que se están perdiendo de juntar cuando se están evitando hacer un agujero en el piso para entrar en una napa y vaya a ser que efecto colateral tiene agujerear napas y ni hablar para para situaciones inmobiliarias o sea es como en un punto es tipo la palabra empoderamiento ya medio que está gastada pero es como qué es lo que nos estábamos perdiendo en el momento en que empezamos a habitar en un lugar o sea estamos perdiendo el agua de lluvia continuamente ni hablar de si yo no tengo un suelo fértil donde está lloviendo o sea ese agua se escurre y se va entonces se empieza a ver la oportunidad desde otro lado les cuento una anécdota del último video que vamos a ver de la chica hay una chica que tiene un jardín en un espacio muy chiquito que lo vamos a ver muy interesante y ella junta agua de lluvia y cada vez que iba a llover me decía vamos rápido a regar el agua que ya junté en los tanques porque la tierra absorbe más de lo que yo puedo tener en el tanque entonces si nosotros regamos ahora a mí me quedan los tanques vacíos para volver a juntar y aparte va a absorber agua de lluvia entonces es ese pensamiento dentro de esa escasez de agua que hay en Australia nosotros obviamente de nuevo quizás no tuvimos hasta ahora esos tipos de problemas quizás nunca tuvimos que pensar en eso pero bueno nunca es tarde para este es un dibujo del libro este que les contaba Retrosuburbia que explica dos situaciones en el hogar lo que sería la zona cero y en lo que es el perímetro del hogar empieza a haber estructuras para la absorción de luz solar por ende a veces de temperatura dependiendo de los materiales y un poco a la derecha es un dibujo de junta de agua de lluvia se los voy a escribir un poquito del lado izquierdo tenemos un invernadero incluido en la casa mirando al norte que es donde más de incidencia de luz tenemos en esta latitud y pido perdón porque ustedes están en Córdoba yo estoy en Buenos Aires en invierno hay un ángulo de 38 grados entonces ese es el ángulo que está más pegado al horizonte en el sentido de que hay más sombras entonces ese sería el punto mínimo de entrada de luz si yo diseño a partir de ahí después cada vez que el sol se ponga más vertical va a haber ganancia de luz entonces teniendo en cuenta siempre la mínima capacidad si yo estoy preparado para poder absorber lo máximo que pueda en las mínimas capacidades sea de agua de luz voy a estar preparado para y tener cintura para distintos grados de sustentabilidad y los títulos que van a ir viendo en los dibujos son los títulos que aparecen en este libro de qué se ponen en debate y cómo hay distintas formas de solucionarlo volvemos a hablar de nuevo el acceso a la propiedad que es un tema muy importante de cuando cuando se quiere habitar un espacio y ser sustentable esto de ser caliente en invierno y fresco en verano que tiene que ver de nuevo con las casas con eficiencia energética de empezar a ver las energías también de forma estratégica si uso madera o si uso energías solares si uso si uso unos ventanales al norte y masa térmica para calentar las paredes o voy a decidir tener un hogar y tener que talar muchísimos árboles o tener que ir a comprar un montón de leña y ser y que haya una escapada económica continua la electricidad verla para funciones específicas entonces empezamos a ser más conscientes de lo dado de nuevo con lo del agua nosotros somos un país por suerte con mucha agua dulce y potable que eso es un un beneficio que que es a veces hasta difícil de que se vean no sé si tenemos la conciencia y el agradecimiento que tendríamos que tener realmente cuando uno sale a lugares desérticos y decir che empezamos a ver el valor que hay en nuestro país entonces y ser más eficiente es ser más respetuoso y más cuidadoso con esto el dibujo de la derecha son estrategias de junta de agua con los techos lo que es interesante también es que desde los últimos 10 años en Australia los materiales que se encuentran en el mercado son inertes porque hay una demanda clara de la población para juntar agua de lluvia igualmente toda la otra cuestión para riego porque ellos consumen el agua de lluvia por eso hablo de los materiales inertes pero juntar agua de cualquier techo de chapa es muy simple una cañería de PVC un tanque de agua y si lo cuidan del sol tienen agua para riego super cargada de nitrógeno de las aguas que más agradecen las plantas también lo que se muestra en esta parte es el desborde de ese mismo tanque entonces se diseña un jardín puede ser una huerta también entonces el agua del desborde del tanque está de nuevo aprovechada en un jardín cerca de la casa donde yo voy a tener un siempre retorno y estar visualizándolo abajo del tanque esto es el dibujo de la casa del creador de la gormacultura por eso también van a ver que son hiper extremos los diseños pero abajo del tanque hay una pata de jamón secándose en una temperatura controlada también porque hay toda una masa de agua que está controlando hay una sombra a partir de ese lugar entra una pipa acá estaría la pata esta pipa entra por abajo del piso y ingresa al armario fresco como ellos lo llaman no tienen casi no manejan heladeras no usan casi electricidad sino que usan ese aire fresco y lo ingresan a la casa y lo hacen subir acá se ve la chimenea que la pintan de negro entonces hacen que ese fluido fresco suba de aire y en el medio tienen estantes con como serían metálicos y de malla metálica entonces el aire va pasando por esos estantes y meten sus leches todo lo que tengan que tener más o menos a 14 grados acá es el reciclado de aguas grises las aguas grises para los que no están muy metidos en el tema son las aguas que se utilizan en el baño y en el lavarropa que no son las aguas negras que son las del inodoro y la forma de que estas aguas grises se vuelvan a limpiar y vuelvan a ser pueden volver a ingresar al sistema de cultivo ellos utilizan una pendiente que tienen en esta casa y pusieron tres bañaderas por así decirlo estas de acá esta 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 y estas son bañaderas en dibujo en un corte en la primera bañadera sale tienen un compost con lombrices ese mismo fluido que acá está este zoom pasa baja por acá y pasa al segundo nivel que ya tiene escoria y plantas y el agua va saliendo por cada nivel que va pasando cada vez más limpia y en el tercer nivel hay un estanque en el que se utilizan también muchos patos por una cuestión de las plagas de los cultivos y en el último nivel están los árboles entonces que se observa en esto muy interesante cuando lo ven cuando se ve funcionar como nosotros quizás y lo hablo muy de de cómo yo hubiese diseñado el paisaje hubiese puesto un riego en el que hay que ir y hay que regar hubiese quizás puesto una cámara escéptica de repente estamos utilizando la vida misma que sucede y lo que lo que se cambió por ejemplo en ese baño y en ese lavarropas es que en vez de usar jabones convencionales llenos de plástico se usan jabones orgánicos se tiene un poquito más de cuidado y de repente ni siquiera perdí ese agua todo el agua que estaba usando pasó directo al riego y ahí empieza a funcionar todo un sistema de vida alrededor del hogar sin que nosotros no hagamos más que vivir nuestra casa facilidades ahí escuché un ruido si ahí Tommy Tommy pidió la palabra Tommy puedes habilitar tu micrófono bueno si quieres seguir Connie hasta que Tommy pueda entonces o sea lo que les estoy mostrando con respecto a cómo ponerlo en práctica creo que es lo que todos podemos poner en práctica ahora más como buscarle una pequeña vuelta si bien estamos viendo obviamente muchísima arquitectura el que tiene un patio de nuevo puede levantar una baldosa el que tiene un techo de chapa puede poner un caño de PVC y un tanque de 200 litros azul y empezar a regar y ver la diferencia de sus como estamos yendo al caso de la gente que lo viene practicando y fue mejorando por así decirlo las técnicas Connie ahí habilitó micrófono Tommy Tommy bueno esto el sistema de guardar agua me hizo acordar a los años 60 en nuestro carril acá no había agua en todas las casas había en la estación al final del barrio que sería ahora el ferrocarril en la primera casa de la zona norte y la primera casa de la zona sur entonces uno tenía que ir a buscar y al medio había un aljibe donde las casas tres casas centrales tenían ese sistema de canaletas de los techos de chapa chapa de zinc entonces todo caía el agua de lluvia caía ese aljibe y aparte un señor que repartía agua vendía agua con un carrito ponía agua ahí también y de ahí nosotros sacábamos el agua con carretillas y tachos para las plantas eso me hizo acordar lo que mostró recién que tenían tanques y ese sistema de canaletas bueno ese se practicaba antes y como no había luz en esos años este teníamos fiambreras donde guardábamos las cosas la carne y hacíamos charqui de la carne que comprábamos y este igual que el zapallo lo cortábamos en fetitas y guardábamos para que se secara algo así es lo que hacíamos antes cuando éramos chicos exacto y ahí mismo lo dijiste esto no son más que esas observaciones para en un punto ser más independientes quiere decir que porque tengamos estas increíbles tuberías en las que gracias a Dios se puede descentralizar por así decirlo no hay que vivir al lado de una fuente de agua pero que sea para el bienestar o sea si nosotros seguimos teniendo esa agua disponible ¿por qué no usarla por más de que yo tenga un agua corriente? ese tendría que ser hasta el plan B o sea si yo tengo disponible toda esta lluvia que me cae continuamente del cielo que encima tiene muchísimos más beneficios que un agua potabilizada ¿en qué momento también nosotros decidimos usar el agua hiperclorificada en que es un gasto de energía para las centrales potabilizadoras y que lo que implica impuestos y presupuestos cuando eso localmente cada uno lo podemos apaciguar de nuevo esto no es sean unos locos sustentables sino es como ¿qué modificaciones podemos hacer para no colapsar continuamente los sistemas? porque también es casi es porque tenemos un porque mejoramos en algo de repente también somos un montón de seres humanos dependiendo de eso y no hay no hay estructura que aguante de esa forma entonces es bueno si tenemos esta agua potable que está buenísima mientras tanto juntamos el agua de lluvia no la desparramamos no seguimos metiendo un montón de cemento en todos nuestros patios sino que también cuidamos nuestro espacio vivo y aparte buenísimo que no tengo que ir con un carro ahora a buscar comida sino que aparte tengo una canilla entonces es como unificar todo esto para el bienestar con respecto a las facilidades para la comida el secado o sea cuando uno en su hogar donde los espacios que habita empieza a cultivarse empieza a dar cuenta que no alcanza el tiempo para comerlo cuando realmente es productivo entonces estos espacios ahí se ve como ponen en los techos a deshidratar está la cocina de la izquierda les muestra un poco de qué se trata todo lo que son los ladrillos son ladrillos de adobe y después todo lo que es el secaplato es un secaplato funcional también el plato va donde tiene su lugar final el agua escurre entonces empezar a también quitarnos ese tiempo que habla solamente de un diseño que estaba mirando para otro lado para qué tendríamos que estar secando para guardar cuando en realidad si podríamos diseñar un poco pensando en todo lo que sucede alrededor de eso tendríamos una vida más liviana y también pensando que estas cocinas se usan mucho más que las cocinas modernas cuando tenés la producción de un montón de tus alimentos en el lugar tenés mucho más que cocinar entonces si las cocinas también no están adaptadas a un uso mucho más frecuente también se arma el embudo ahí ¿qué es lo que hace todo esto? empieza a generar estas situaciones ¿no? entonces también hay que estar un poco preparado la comunidad se hace más fuerte los alimentos son más saludables son más locales mucho ni hablar de la reducción del impacto del uso de combustibles para producir comida cada cambio de estos que nosotros podamos hacer en forma local no importa si estamos en la ciudad o en un barrio suburbano va a descomprimir lo que nos está sucediendo ahora o sea el virus este no es sólo más una representación de los hacinamientos de lo que propusimos como humanidad y acá hay un ejemplo un poco de los que le contaba de cómo se compone un huerto con estas teorías y alrededor del huerto perdónenme si hay mucha información porque este tema de permacultura en acción es como implica muchísimo del mundo y quería hacer un pantallazo general lo que implica el huerto no es sólo el espacio del mundo vegetal sino que habla un poco del mundo fungi de los hongos de ese espacio como hablamos en el en el encuentro anterior del olvidado ¿no? como el aporte nutricional que tienen los hongos y que los hongos crecen en compañía de los árboles y plantas y viven en el suelo el micelio vive en el suelo aparte de los animales los animales pequeños se pueden súper introducir en este tipo de 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 cultivos y por qué se vería un poco así este es un dibujo medio representativo de de qué sería una huerta farmacultural en general se busca mucho los cultivos perenes que a diferencia de 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 las hortalizas son de estación lo que hace que haya un ecosistema mucho más estable y se va mezclando esto un poco o sea se combina la observación de qué puedo comer yo de que de algo que ya existe en ese ecosistema con obviamente una huerta que tiene que ver con mucho más un manejo intensivo por parte de los seres humanos que que van a habitar de nuevo les digo muchísimo gallinero incorporado porque los gusanos no se ven como una plaga sino como que le falta su el el ser que los tiene que comer entonces patos gallinas están insertados en esas huertas se las hace caminar por los huertos como un control biológico entonces empiezan a aparecer los gallineros no como una parte separada y que y diferente y otros días sino como como van a venir estos seres a cada cuanto a la huerta como facilidades para eso hay muchísimo gallinero portátil para así decirlo cajas que son más fáciles de que ellos se transporten moviéndolas muchísimas codornices que son como un poquito quizás más fáciles los de nuevo los invernaderos están súper incluidos en los huertos y como parte de el objetivo del ser humano y se habla también en estos títulos de las tierras construir y mantener una fertilidad del suelo es como una cuestión ética que tendríamos nosotros ahora tenemos tanto conocimiento teórico tanto desarrollo técnico y tecnológico que hacer un suelo fértil de donde vienen nuestras principales minerales ya es una cuestión ética como en qué vamos a poner nuestros días en qué vamos a poner nuestros objetivos un suelo fértil genera vida y la vida sostiene la vida entonces se habla un poco del objetivo ahora de los seres humanos en estos lugares permaculturales comprometerse con el suelo que uno está pisando entenderlo si están muy degradados construir la fertilidad y mantenerla y los huertos empiezan a verse de esta forma llenos de gente son lugares en los que se convive son lugares de es como la plaza la gente va a llevarse un poco de comida y habitarlo son lugares reclamados por la gente lo empiezan a vivir ya se deja de ir a gastar dinero por así decirlo sino a participar de todo esto así se ven realmente los espacios farmaculturales porque a veces cuando la otra vez fui y veíamos y hablamos un poco de que si esa es una técnica farmacultural pero tienen que estar los seres humanos ahí disfrutándolos y viviéndolos después con respecto a una zona 3 más agraria y también comunitariamente hablando se usan muchísimo los apicultores ambulantes si bien acá también se usa con otra filosofía quizás el que tiene varias colmenas las va compartiendo para una sinergia no tiene que ver con una cuestión comercial tiene que ver con una cuestión de cuidado y la polinización es como otro objetivo se usa bastante y se habla de una apicultura natural acá hoy les voy a pasar un libro acá de un argentino que habla muchísimo de la apicultura natural y que se empieza a ver los paradigmas de estos seres no de forma extractiva no es como el primer encare a la abeja cuál es el rinde sino es como cómo vive una abeja en su entorno natural que no es una colmena cuadrada armada por un ser humano sino como a partir de esa observación se tratan de no utilizar las mallas de cera que las abejas puedan generar sus propios panales dentro de las colmenas y son pequeños pequeñas acciones distintas que hacen un cambio más que nada de respeto este es un huerto en el medio de la ciudad que también otro lugar de encuentro como les contaba son lugares de encuentro social como con estas ideas también se convierten los barrios este es un barrio este es un barrio en el que está lleno de huertos comunitarios que se empiezan a evidenciar los paneles solares y de nuevo el que quiera profundizar un poco más y vaya después al libro de Bill Mollison que es el cuadro que les mostré dentro de la lista en el que uno dice bueno yo tengo tantos tantas horas de sol voy a usar paneles solares para generar energía eléctrica pero para seguir juntando sol por así decirlo tengo que generar mucha masa verde mucha fotosíntesis entonces los circuitos de estas energías para ser circulares y yo poder aprovecharlas al máximo empiezan a tener otros colores uno bueno como les dije yo soy diseñadora industrial pero tuve que aprender muchísimo de botánica para poder empezar a aplicar todas estas situaciones de diseño entonces en un punto todos si bien siempre vamos a estar también especializados empezamos a manejar ciertos conceptos de forma más horizontal para que esto llegue a todos y después va a tener la personalidad obviamente de cada uno pero imagínense lo que sería un cambio de casas que junten agua y lluvia que tengan paneles solares que tengan su huerta las relaciones empiezan a ser distintas ¿qué pasa? acá también hay un pequeño dibujo ¿qué pasa de últimas? también si estoy en la ciudad es hacer un par de cambios dejar de de ver tanto el jardín inglés que viene también de una cuestión cultural aspiracional de los reyes el jardín inglés en un punto no existe como paisaje en realidad natural entonces es bueno utilizo ese espacio que tengo para producir un poco de comida observo también cuál es el ecosistema del lugar de última también obviamente ver las partes medicinales de un montón de plantas que crecen empezar a hacer un poquito de gestión de la salud que también viene por la alimentación y aprovechar también un poco del tiempo que me habilita eso como empezar a gestionar un montón de mis necesidades de repente nos damos cuenta que tenemos un poco vamos generando tiempo de calidad entonces habitar esos lugares como ese tiempo de calidad y acá un par de gráficos que les voy a mostrar que muestran un poco los paradigmas ahora los cambios de paradigmas que están sucediendo en esta sociedad moderna y citadina como si ustedes empiezan a observar una masa de gente que empieza a hacer estos cambios lo que empieza a suceder adentro de ellos es se empieza a mover como para donde estábamos yendo entonces hay como un cambio de trabajar en como esa zanahoria que no se va a llegar más a de repente a mirar a una preocupación de la economía local o sea ya no importa cuánto más puedo consumir quizás importa más a quién le estoy consumiendo es es el vecino él está con un proyecto comprometido con 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 la comunidad con con la ecología está cuidando el medio ambiente y quizás en mi economía implica un poquito más y bueno el el valor de retorno es mucho más alto empieza estas cosas que quizás teníamos más automatizadas empiezan a entrar muchísimo en juego pagar continuamente para una educación cuando en realidad hasta los niños tienen una calidad de vida enorme aprendiendo de estas cosas no hay una matemática o una biología más increíble que las que ellos puedan vivenciar y tangibilizar realmente y bueno acá este cuadro también habla un poco de los comportamientos de a lo que vamos y cómo balancearlo cómo reducir esa incorporación del alimento que tiene que ver con nuestra salud totalmente ajeno a nosotros todo que viene empaquetado con todo lo que ya sabemos que tiene que ver con el problema del plástico de los traslados empezar a producir nuestra comida local una cuestión de estar corriendo porque tengo que continuamente estar trabajando 10.000 horas y no poder estar con los hijos entonces cuando se empiezan a armar estos lugares hablan de una seguridad en donde los niños pueden permanecer no son lugares peligrosos entonces empieza a empezar a suceder todo esto a balancear a donde está yendo todo este mundo moderno y como muy enloquecido por la tecnología a ir un poco más por lo analógico por así decirlo para para incorporar salud este es también un dibujo de de cómo son estos estos ecobarrios o sea no es no es raro o en en lo que es lo suburbano caminar los espacios permaculturales y que sean espacios en el que se preocupa a la comunidad no hay tuyo o mío o peligro porque lo van a robar si en realidad por ejemplo para darles un ejemplo en la mitad de la cuarentena más dura acá en Buenos Aires no sé si es una buena idea pero yo rompí la vereda de mi casa hice una compostera y planté zapallos y mucho más que el miedo de los vecinos que me dijeron esto no se va a poder hubo un respiro para mi vereda en la cuarentena venían los abuelos con sus nietos que no podían hacer nada a compostar los nenes pasaban continuamente viendo los zapallos entonces es en un punto bajar un poco a dónde va todo esto frenar y decir bueno hasta dónde dejamos que todo el tiempo otro decida por todos nosotros y no hacernos responsables y de nuevo cuando cada uno se hace un poquito más responsable todo afloja y como hablábamos por ejemplo hasta la municipalidad que es el lugar que nos está dando ahora la posibilidad de esta charla puede encargarse de lo estructural de todo esto entonces es una responsabilidad de todos hacernos responsables de estas cosas y ahora que estábamos viendo si se podía ver frente a todos estos gráficos que les mostré y cómo es el método de diseño y la zona cero y cómo se ven las casas en dibujos les voy a tratar de mostrar vamos a ver si el internet habilita bien dos videos de dos escalas de esto un parque muy pequeño en una ciudad son 10 por 10 metros y una chacra en la que viven tres personas que son siete hectáreas pero para que puedan ver esto de la zonificación y cómo es una granja Martín te voy a pedir dos segundos si me decís y me haces lo que que se está viendo bien ahí estás compartiendo ahí se ve pantalla completa les voy a ir adelantando los links se los vamos a pasar para que los miren obviamente como les contestan en inglés pero tienen subtítulos en YouTube pero a mí ahora lo que más me interesa para que podamos charlar y que no se estire muchísimo la hora que teníamos pactada y puedan cenar felices es esta observación tangible de la realidad fuera de un dibujo de dos dimensiones y una persona hablando es como cómo luce y cómo se vive estos lugares ella se llama Kat bueno como les dije vive en medio de la ciudad en este 10x10 y lo que se encargó es de generar es como un espacio de estudio su hogar ahora ella estaba convencida que podía ser un 70% de autosuficiente en su patio y decidió plantar con todas estas teorías y obviamente hacer un par de modificaciones en sus casas con respecto a lo energético y tiene del patio a la entrada de su casa una balancita se llama el plan es ciruela y le puso ese nombre y todo lo que sale de su parque lo pesa antes de entrar a su casa y tiene una libreta y anota en el año en el año 2018 ella pudo generar 500 kilos de comida que le fue suficiente para ser autosuficiente en todo lo que tenía excepto en cereales y aceite todo lo demás lo consumía de su casa y ella tiene ahora van a ver en un costadito codornices entonces de esa forma pudo también porque hay todo lo que es más ciudad hay leyes que evitan que bueno que podamos retomar ciertas cuestiones de autosuficiencia pero bueno hay situaciones que acá ellos tenían permitidos las codornices y les fue más fácil de comunicarse con estos animales en el entorno urbano para mí fue como una visualización de de todo lo que es de las teorías de cultivos en espacios pequeños muy tangible y real y no tenía toda esta gente no son agrónomos o sea si bien manejan estas teorías con todos estos libros que nosotros estuvimos presentando y si buscan permacultura un par más lo que hace la permacultura es diseña tanto en la observación de la naturaleza que si uno es cuidadoso y planea con estas técnicas la mayoría no hay muchas plagas porque las plantas se cuidan entre ellas al no hacer un monocultivo entonces hay estrategias como poner aromáticas entonces uno va aprendiendo de una forma mucho más amable porque funciona entonces eso sucede un poco es entrar a la agricultura a partir de estas teorías es más accesible voy a ver si les puedo pasar directo para que vean el costadito donde tienen las codornices pero bueno ya pudieron ver de qué se trata es un patio eso y es bastante loco ver un patio sin pasto como estamos acostumbrados y alguien que decidió ser casi una selva y con respecto a lo que hablábamos de la cocina su cocina también luce un poco ahora van a ver la despensa donde tiene que preparar un montón de fermentos porque obviamente no se llega a consumir todo en el momento que se cosecha entonces también hay que estar preparado con esos espacios perdí las codornices pero bueno anotar el link les voy a mostrar el otro espacio justo con ello que hablábamos esto de del patio de toda esta cultura ancestral y natural ayornada a los tiempos que nos toca así que bueno genial me encantó esta autopopuesta sí, sí, genial esto es claro esto es lo que fue muy interesante para mí si bien obviamente uno se enamora de estas teorías y fui a las chacras fue como bueno si yo tuviera que hacer algo es mucho más accesible esto para mí o sea son unos paneles solares en tu casa eso empezar a levantar las baldosas pedir también verlo a largo plazo esto no es de un día para el otro entonces te vas haciendo unas camas de cultivo vas practicando al otro año te pones otras y de a poco y este es el espacio de donde vimos la mayoría de los dibujos que lo que van a ver en este video el que tiene que esté medio apasionado por el diseño de todas estas teorías este video es un poco más más largo pero muestra la zonificación que hablábamos cómo ellos manejan la zona 1 cómo manejan la 2 ellos tienen una cuestión ecológica muy importante que sucede que son los incendios entonces en lo que es la zona 4 y 5 ellos tienen que controlar todo lo que es las plantas que se prenden fuego entonces utilizan las cabras es súper interesante como ejemplo tangible de la zonificación y de nuevo les contaba esto se encargaron de generar esta data de estas teorías entonces está buenísimo ver cómo lo solucionan porque como ven no hay gente que esté en taparrabos es tipo tienen una casa como la mayoría de nosotros y hay un parque y si ustedes no tienen un parque yo no tengo un parque tienen un amigo que tiene un parque yo desde que volví me la paso armando huertas muchas para amigos los convenzo tenés que tener una huerta y te juntás y haces una huerta y de repente quizás vos no podés ser 100% autosustentable pero ya conocés un entorno de 5 o 6 huertas con amigos entonces se hace mucho más fluido cuando los plantines empiezan al principio yo buscaba semillas agroecológicas por la zona y me costaba plena ciudad de Buenos Aires les estoy contando mi experiencia busqué busqué encontré productores orgánicos con semillas que se lavan que en de acá fuera de las también de las semillas del INTA porque quería investigar con otros tipos de plantas y después pasan los años y sin darte cuenta eso empieza a fluir y ya tenés un montón de amigos que están plantando por ahí vos no tuviste éxito con los plantines esa temporada y justo uno le prendieron un montón entonces tenés un montón de plantines que vos no hiciste y tiene que ver con eso de cambiar los hábitos de ahora no mucho por COVID pero en vez de ir a tomar una birra de juntarnos en una huerta y entre todos plantar y ojalá el día de mañana veamos un montón de gente re tranquila viviendo como estos videos estaría buenísimo pero mientras tanto hacer algo no está nada mal para nosotros como pertenecer en un cambio que creemos todos que vale la pena entonces y no darnos tanto contra la pared o sea hay un montón de estas soluciones a mí el armario ese fresco que tenían me voló la cabeza y decía claro como los armarios no van a estar hechos para que circule el aire cuando uno o la heladera necesita que pase que esté todo fresco así que estos dos videos se los quería mostrar porque me parecen hiper interesantes para visualizar con lo que conocemos es solo una cuestión de diseño y mejora ampliamente las calidades de vida así que bueno les voy a dejar estos links para que se divierdan se los voy a sacar para que no se nos alarguen tanto y que haya preguntas si quieren si te parece Connie Miriam logró conectarse y bueno aprovechamos que está para que nos nos dé su saludo y habilitamos las preguntitas Miriam estás por ahí igual ha habido si si acá estoy hola si estaba justo en otra reunión por eso pido mil disculpas de no haber podido participar buenas tardes a todos a todas la verdad que siempre es un gusto poder escucharlo Connie muchísimas gracias siempre lamento no poder escucharte si bien vengo nutriéndome de todo lo que venía haciendo contando conociendo lo que es la permacultura y bueno y convencidos de que la podemos llevar adelante e implementarla en nuestra vida cotidiana que tenemos que adaptar algunas cosas pero que puede llegar a ser muy bueno saludable amigable con el ambiente tiene todas las cualidades que necesitamos para tener una mejor calidad de vida así que bueno solo pasaba a saludarlos agradecerte Connie especialmente por siempre brindarnos tu tiempo a la Secretaría de Desarrollo Ciudadanos por llevar esto adelante el parque agroecológico y todos los que trabajan en el ambiente para nuestra localidad para la alimentación soberana y todo lo que venimos realizando y obviamente a cada uno de los vecinos y vecinas que se suman a esta charla muestran su interés y aunque sea de a poquito vamos poniendo nuestro granito de arena para hacer un ambiente y una vida más sustentable así que muchísimas gracias a todos y espero que se han tenido una excelente jornada y vamos a seguir encontrándonos muchas gracias gracias Miriam gracias Miriam bueno buenísimo tenemos el apoyo para este tipo de acciones así que bueno seguiremos planificando con y algunas otros encuentros y otras actividades que podamos desarrollar para transferir todo tu conocimiento adquirido y aparte lo haces desde una posición tan calma tan tranquila que no hay forma que no lo interpretemos y que no sé si te parece habilitamos preguntas a ver si les han quedado algunas preguntitas por ahí Lucas había contestado a Vale una consulta sobre las vinchucas y era un peligro y Lucas le decía que no importaba la superficie sino que los espacios o los huecos podían estar en un ladrillo de bloque o en cualquier otro material no necesariamente en la vía asociado a la vía construcción Tommy ahí también quería consultar un poquito perdón ¿querés aportar Lucas? Hola no sé si me escuchan bien ahí sí perfecto sí hola estaba funcionando medio mal todo acá pero bueno ahí parece que ya está resuelto aclarar el tema ese sobre la vía construcción hubo una cuestión un mito llamémosle que hay que darle un poco el campo de aclaración aprovechando sobre todo estas situaciones porque sobre todo con ciertos planes del gobierno de De La Sota en la provincia de Córdoba se retiraron las viviendas ranchos la transformación de ese programa y la bioconstrucción está mal vista por causa de de la vinchuca cuando no tiene nada que ver justamente la la posibilidad de habitar del bicho tiene que ver con la porosidad de ciertos materiales como por ejemplo la paja o o el hecho de no tener revocadas las paredes pero una vinchuca se puede alojar tranquilamente en un ladrillo de hormigón un bloc de cemento mientras tenga un hueco donde hacer su casa la bioconstrucción en el campo de la permacultura es una parte que también forma una un un pilar muy fundamental por el hecho de que en todo sobre todo la construcción forma parte de uno de los principales contaminantes del mundo y poder soltar esa perspectiva que como la tenemos con la alimentación y la forma de vida en general repensar nuestra forma de habitar también tiene una serie de trasfondos para para desarrollar que bueno lo iremos viendo supongo también y vamos a hacer algunas prácticas en el parque que tienen que ver con eso por ejemplo enfermedades como el reuma o algunas situaciones con los huesos vienen siendo producto de la construcción convencional que es la construcción del hormigón del cemento en donde la casa no respira y una serie de cuestiones que bueno ya las las hablaremos bien en otro en otro momento pero pero bueno por lo menos el tema vinchuca ya quedó claro muy bien muchas gracias Luquitas gracias por el aporte ahí Tommy quería hacer una consulta había levantado la mano si se puede no está sí sí no no se ha podido desmutear con respecto a lo que dijo Lucas si bien esto las charlas que tuvimos de permacultura por así decirlo lo que mi idea fue aclarar qué es y cómo son las técnicas con esta visión cuando uno ya tenga cintura hay que analizar el sistema en el que vivimos porque por ejemplo nunca como persona de industria a mí nunca se puso en la mesa cuánto contamina el alto horno para hacer acero cuánto huella de carbono tiene eso entonces cuando uno está poniendo sobre la mesa por ejemplo el tema vinchuca en realidad hay que ver y decir pará en donde estoy ahora la balanza ecológica y de bienestar la resuelve porque cuál es la la respuesta vivir en una casa que no habilita la vida y cuál va a ser la consecuencia en mí que soy un ser viviente que vive en esa casa entonces también hacerse un montón de preguntas que quizás en ese momento la respuesta habrá sido contra X problemática pero hay que volver a analizar esas esas respuestas de acción porque por ahí no tienen en realidad que ver con ese problema en sí si no fue la solución dada en ese momento hoy con toda la información que tenemos es así este tema o sea hoy con toda la tecnología que también tenemos es así y estoy poniendo la misma lupa a la industria que yo me pongo en algo porque también es más fácil decir no bueno lo compro no bueno lo sabe más y muchas veces en realidad lo que hace la industria es no entrar en estos temas y hay una respuesta pero no resuelve lo que nosotros podríamos hacer por eso este como darles coraje esto de junten el agua de lluvia que está cargada de nitrógeno el agua que viene de potabilizada es una respuesta que somos beneficiados también por tener y abrir una canilla pero esta tiene cloro entonces en la planta no es feliz con un agua con cloro es mucho más feliz con un agua nitrogenada entonces confiar en que la naturaleza nos provee lo mejor y en otras cosas quizás mientras tanto sí seguir adquiriendo pero cuando también uno está poniendo esa lupa en que cómo lo voy a hacer y no puede observar o sea es mejor que yo cultive una lechuga que quizás se me llenó de pulgones o que la vaya a comprar en la verdulería cuando no sé que realmente en dónde estuvo entonces bueno empezar a glorificar esa la lechuga que yo hice por más de que tenga pulgones es la mejor es la realidad es la mejor no hay una mejor lechuga que esa buenísimo buenísimo sí tiene que ver con eso me parece también con animarnos a arrancar ¿no es cierto? y empezar a trabajar este pensamiento crítico ¿no es cierto? en base de todo esto que estuvimos viendo y ver hasta dónde podemos nosotros y somos capaces y no frustrarnos o ponernos mal por alguna situación sino que bueno pude sacar las baldosas y en la vereda hacer la compostera y poner las semillas bueno en el jardín pongamos lo que podemos y trabajemos en el patio que para mí el concepto del patio me parece genial o el jardín del frente es un espacio disponible para poder incursionar en todo esto ahí Gaby hace una pregunta dice para Connie Lucas en lo personal ¿qué nos pueden decir de la permacultura como estilo de vida? no se peleen por arrancar no quiere arrancar bueno lo personal para mí es como pude ver un poco el ciclo yo cuando me fui a Australia me había recibido hace ya muy poco como las carreras universitarias como que te hacen meterte en un camino en el que no podés tener una mirada una perspectiva muy real y lo que lo que pude ver en estos lugares que también esos gráficos de calidad de vida les quería mostrar es que me pasó eso dije ¿qué es lo que estaba buscando en realidad con o más o con si en realidad tenemos todo hay un montón hay un montón para todos y como y también visualizar estamos listos para tener una buena calidad o sea la aceptamos o sea si tenemos un tiempo libre ¿qué hacemos? ¿lo sentimos bien o nos sentimos mal por no ser productivos? entonces también darnos cuenta que nosotros somos parte de toda esa rueda ¿no? como decir ¿qué hago con un tiempo libre? ¿lo disfruto? ¿disfruto que al final tengo mi huerta en mi casa? ¿o quiero ya la chacra? entonces lo que pude ver es decir che esta gente tiene si bien mucha gente me dice sí pero Australia es un país de bienestar sí pero no esta gente no se maneja con el bienestar que nosotros contabilizamos su economía es su intercambio económico de dinero es bajo es muy bajo en general lo que más les importa es esto es regeneraron el terreno tiene una buena calidad de vida los niños los animales se conectaron con eso ahí es como una mirada muy amorosa del entorno entonces por un lado para mí fue como yo quiero pertenecer a esto yo quiero ser respetuosa con lo que me rodea no quiero hacer como si no me importara y en un punto también es esto de mi apuesta a estas teorías en Argentina como necesitamos esta mirada amorosa a nuestro alrededor y necesitamos empezar a abrir todos los ojos a eso porque mientras tanto pasan un montón de cosas y no hacemos esa práctica buenísimo buenísimo Lucas ¿estás disponible para hacer tu aporte o lo dejamos pendiente para otro oportuno? voy a hacerlo muy breve con esto yo no no sé si llega a tomarlo el micrófono pero por acá pasan los colectivos como si nada es tremendo esto yo no vivo en términos de la permacultura si intento acercarme a eso me parece muy importante que no volverse loco y no pensar que no no se puede por un lado por otro lado me encanta de que tengamos esta posibilidad yo desde el día cero que me siento muy agradecido de poder trabajar con el grupo de trabajo que está en la MUN y poder hacer que Connie haya venido a conversar también con nosotros de algo tan importante que lo podamos tener como herramienta para empezar a trabajarlo en Juárez Selman porque de alguna forma es todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas con la permacultura y demás es como que se fue todo para las sierras chicas y se quedó ahí encerrado entonces que nosotros tengamos ese poder ahora podamos practicarlo y tengamos las herramientas y el soporte de las personas y sobre todo del gobierno que es muy importante para poder hacerlo me hace sentir que es una posibilidad realmente de transformar las cosas y hay que uno de los de estos dos principios de la permacultura es hacer soluciones pequeñas y despacio entonces poder comenzar así es muy genial digamos una pequeña compostera juntar una lombriz y así todo para mí el mensaje más importante es tener paciencia porque un camino largo pero que ya una vez que uno incorpora la visión de cómo las cosas se pueden transformar ya todo cambia en esa perspectiva eso nomás me encanta me encantan estas reflexiones ahí Gladys dice muy buena la charla uno aprende mucho y agradecida los felicito un comentario que le agrada mucho de esto que comentaban de ser respetuoso con lo que nos rodea es como el concepto así que es algo tan natural tan básico y que por ahí olvidamos entonces está re bueno poder tenerlo presente y bueno empezar a ponerlo en práctica de a poquito así que felicitaciones Connie muchas gracias Lucas por la participación por el contacto y todo siguen llegando felicitaciones de María muy buena la charla excelente exposición saludos de general Valdicera mira que bueno así que bueno si no tenemos más preguntas y siendo ya las ocho y unos minutitos y agradeciéndole la participación a todos nos despedimos espero que les haya servido espero que podamos comenzar de a poquito y les estamos pasando las charlas a las presentaciones después por el grupo donde estaban todos inscritos y y este este material va a estar disponible luego en el canal de YouTube seguramente y en la página del Parque Agroecológico así que bueno muchas gracias Connie gracias a todos que estén bien venga buenas noches gracias gracias chicos buenas noches chau 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 Gracias.